hola yo soy coco y esta es mi gran polla cuartos de final copa américa 2024 argentina ecuador argentina 2 ecuador 0 venezuela canadá venezuela 1 canadá 0 colombia panamá colombia 2 panamá 1 uruguay brasil uruguay 3 brasil 1 bueno si te gustó mi gran polla ya sabes escriben los comentarios con el hashtag la polla de coco qué tal gente nombre es adolfo y esta es mi gran polla argentina ecuador argentina 2 ecuador 2 venezuela canadá venezuela 2 canadá 1 colombia panamá colombia se lo lleva un 2 a 0 uruguay brasil uruguay 2 brasil 2 si te gustó mi gran polla no te olvides escribir en los comentarios con el hashtag me gusta la polla de adolfo hola qué tal mi gente cómo están los alojos alberto y este es mi gran polla copa américa 2024 cuarto de final argentina ecuador argentina 2 ecuador 0 venezuela canadá venezuela 3 canadá 0 colombia panamá colombia 2 panamá 1 y uruguay brasil uruguay 2 brasil 4 si te gustó mi gran polla mi gente comenten acá abajo me gustó la polla de jose alberto hola mi nombre es juan y este es mi gran polla argentina con ecuador argentina 2 y ecuador 2 venezuela con canadá venezuela 2 y canadá 1 a ver colombia con panamá colombia 2 y panamá 0 uruguay brasil y le pongo 2 y brasil 2 si te gustó mi gran polla escribe en los comentarios con hashtag la polla de juan 2 2 r 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Venezuela, Canadá Venezuela es un equipo que está dando ahorita Uruguay, Brasil Uruguay, Brasil Me gusta mi gran polla, no te olvides de escribir en los comentarios con el hashtag ¿Qué tal gente? Mi nombre es Adolfo y este es mi gran polla Para los partidos de la cuarta Hola, mi nombre es Juan y este es mi gran polla A ver, pásame Venezuela con Canadá, Venezuela 2 y Canadá 1 Colombia con Panamá Venezuela está a pie la, yo le doy por Venezuela Uruguay y Brasil Yo le pongo Uruguay 1 y Brasil Ah no, va a ser en Uruguay Le pongo 2 y Brasil 2 también Si te gustó mi estadística de mi gran polla Este, etiqueta la gran polla de Juan Y no Si te gustó mi gran polla Comenta No, si te gustó mi gran polla Escribe en los comentarios Con hashtag La polla de Juan Y ya sabes No sé, a tú lo que sea Álvaro Hablamos con los panchos Idón ¿Verdad? Gracias por ver el video